¡Suscríbete al canal! ¡Somos del mismo bando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Veo movimiento! ¡Veo movimiento! ¡Veo movimiento! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé ¿Qué ha pasado? ¿Ha petado esto delante mía? ¿Lo ves? ¿Ves esta mancha gris de aquí de la pared? ¿Ha petado delante mía? Al lloro, chaval Pero qué bugazos Mira, mira, mira Que se me mueve solo el personaje, tú Madre mía, madre mía ¿No? 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No ¿Qué es lo que pasa? 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 Que digo que Que Si puede que cierre Entre Prisión y Farland, eh Pero vamos, que nos vamos a tener que mover, pero No, entre Prisión y Farland El campo abierto, ya verás Si ¿Hacia dónde vamos ahora, tú? Vamos a coger el cargamento, si no podemos Ya se está avanzando Es que combata ¿Eso es que estaba suado o qué? ¿Qué? Tenía que mover Estaban en el círculo ahí, tío Vamos Si se lo coge flipo ¿Pero dónde está el armamento? ¿Arriba o qué? Pues es que Ahí no se puede, ¿no? ¿Vamos o qué? No sé, yo veo que está subiendo Venga Venga No me extrañaría Ah, y ahora venid, ¿no? Guarros Tiene que haber una cadera exterior o algo ¿Cómo? O sea, apoyándote la barandilla Y luego saltando hacia la escalera A mí no me llega No, tío No, tío Que parezco monger Vale, ahora he llegado Madre mía Eh, ¿necesitáis esto? Que va para allá Está todo loco, tú, en negro Dirígete a la siguiente zona y asegura el perímetro El gas se acerca Llegad a la nueva zona segura Como haya gente ahí Verás qué risa, tú Es que encima se hay en el aire libre, tío Habría que entrar primero en el granero Están dos cristales abiertos, ¿eh? Aquí no hay nadie Por lo menos es la planta de arriba Bueno Hay un cadáver, eso sí No, si todavía Todavía no sale bien Madre mía, ¿dónde va a cerrar? Yo tengo 1.500 Solo No, mira, el loco negro Este está zopado No sé Al borde Estáis perdiendo terreno Claro Esa es mi táctica, chaval Qué mal, aquí tus Quedan 47 todavía Si no estáis en la zona Mejor que no vais ¿Dónde? Me atacan Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda Me han dejado tocadísimo, tú Tú, pero que el loco va por ellos Que se lo ha cargado Pero dice Está todo flipado Está todo flipado En notas, chaval Me marcho Da igual Mira, mira, mira Tú lo caes aquí, tú No, ya Ahí va Uno, lo he marcado Ha comprado Ha comprado Cosas No sé qué ha comprado Pero vamos Que se los ha cepillado Que no veas tú En notas, ¿sabes? ¡Enemigo marcado! Madre mía En notas, tú Que lleva Lleva cinco Dice Que se los ha cargado Dice Ahí va uno Ahí va uno No he marcado No he marcado A uno le he dado Así en plan coña Sí, pero estos Tienen que venir Si no, si les está disparando Este también El negro No sé dónde Se está viendo Porque yo no los veo Los tres Mira, el negro Tú que vas No, que está el gas Aquí ya El gas avanza Nueva zona segura Localizada Como que Como se piden Lleva las duales El negro Tú Aquí tienes el cuatro No, no Aquí tienes más Tú Mira ¡Oh, chaval! ¿Qué se va con chaval? ¡Madre mía, chaval! ¡Qué probazo tú! ¿Dónde está la máscara? Aquí Todo probazo, chaval Que sí, que sí Morde mía, chaval ¿Cómo controla tú? Muy arriba, ¿eh? Esas casas de ahí De la derecha Ya no me gustan nada, ¿eh? Estáis en la zona Mejor que os mováis Enemigo descendiendo Sobre la zona ¿Dónde? ¡Ahí va! ¡Lo he marcado! ¡Ahí va! Y dirá Y de este Hemos hecho la partida Pero vamos ¡Ahí va! Es que le ha soltado El C4 Y ha dicho Sí, pues toma ¡Pim, pam, pum! Digo, hasta luego, chaval Ya Tendría que haber códex Hizo algo Madre mía Sí, pero la presión Se va a quedar fuera, ¿eh? Me muevo Madre mía Madre mía Tú Partidaza, ¿eh? El negraco Que le ha soltado El C4 Con toda puntería Del mundo La ha dicho Sí, pues toma Es cazador, dice El despliegue final Está listo Se te acaba el tiempo El gas está acercando Trasladando zona segura Yo no tengo Ni UAUV Ni nada, ¿eh? Sí, pero Pero está allí Donde la está Está en la prisión ¿Para qué? ¿Tienes tarjeta? Sí ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres ir allí? No jodas ¿Te has cargado? Juntos, chaval Sí, 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 sí Estamos en todo el centro, ¿eh? La prisión se va a quedar fuera Bueno, está fuera, de hecho Me estáis perdiendo terreno Mira, donde he marcado yo En el punto azul Ah, no, donde ha marcado Todavía hay gente ahí Es que ahí hay un coche Ojo, lo que tengan esa altura Triunfan, ¿eh? Esa altura Sí, pero como nos suelen aquí Un pepo Nos revientan a los tres Pero vamos Ahí va uno Ahí va uno Lo he marcado Mira, mira, mira Te veo allí Te veo allí Te veo allí Te los he marcado Veo movimiento No, pues se han metido detrás Pero estaban allí Tú, cuidado a tu izquierda, ¿eh? Ahí va Un ataque aéreo de precisión Adiado en camino Adiado, tú Un ataque de precisión Les veo, les veo Veo movimiento Solo quedáis 10 Sí, sí, yo estoy parando Veo movimiento Gas está en camino Ojo por detrás, ¿eh? Jugué con el negro, tú ¿Cómo encontró las notas? Mira, mira, mira Están mirando por detrás Me parece Mira, ves Objetivo avistado Hay dos No, no Tiene auto revivir, tú No, lo han matado, tío Lo han matado Me han tirado Me han tirado A 49 metros Estamos en la zona segura Preparaos para el ataque ¿Y qué dice? 46 metros 46 metros Quedamos cuatro equipos, ¿eh? 41 metros Me marca dos En frente 39 metros 39 metros Madre mía, tú Seguimos, seguimos Seguimos 5 primeros Buen trabajo Toma Toma Agrega del pollo Ese Agrega el pollo, ese, tú Agrega el pollo, ese, tú Me he llevado ya el último, ¿no? Me he llevado a estar mal. Te la voy a guardar, tío. ¿Yo me he pillado a dos?